La Kumbachá, partida en cualquier segundo Aquí está la salida, Bluegrass Envy saltó por delante Afuera All-Time, adentro Ben-Urión busca camino Afuera también va corriendo Edekar Min-Univers con Chicago Y después Wild Josh y Bluegrass Envy en el comando Cuando va buscando el poste de los mil metros finales Bluegrass Envy mantiene la punta con dos cuerpos Segundo está avanzando All-Time, Ben-Urión Tercero de K-Univers avanza Wild Josh y por el medio Y después queda corriendo Chicago 800 metros de camino Bluegrass Envy con dos cuerpos y medio En el segundo All-Time, tercero Edekar Min-Univers En el cuarto Ben-Urión vienen a los 600 finales Bluegrass Envy, tres de la buena Segundo All-Time, tercero viene atacando por el medio Edekar Min-Univers y Wild Josh y se acerca también Entrando a los derechos Bluegrass Envy con tres largos en la buena En el segundo All-Time, tercero Wild Josh y en la parte interior Último 250, Bluegrass Envy tiene cuatro en la buena All-Time, segundo, tercero Wild Josh y último 150 Pegadito al riel Bluegrass Envy, clara ventaja Afuera está All-All-Time y afuera Edekar Min-Univers El número cuatro se mandó a cambiar Bluegrass Envy, victorioso All-All-Time Para el segundo después juego el Josh y Edekar Min-Univers Atrás llegan Ben-Urión con Chicago El tercero es Intendorio Duro A buenas a mi A buenas a mir